Buenas tardes. Mi amigo Francisco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es una comina típica de Santo Domingo. Es una... Santo Domingo. Es una comina típica de Santo Domingo. Bueno, bueno. ¿En el banco? ¿Cómo se llama? Diego. Diego. Diego, bueno. ¿Qué? Leo. Buenísimo. Ah, ¿por qué? Sí. ¿Vale? 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 Es una comina típica de Santo Domingo. ¿Vale? ¿Vale? Buenas tardes, bueno, bueno bueno es bueno es bueno bien ¿es rico? es, es Santo Domingo ¿es? es Santo Domingo sí como yo vamos, le saluto yo tranquilo que te beso te beso